Compañeros y compañeras diputadas, diputados, vengo a esta tribuna para recordar una fecha sumamente importante para todos nosotros, no sólo en México, sino a nivel mundial, el Día Internacional de la Niña, el cual no tendríamos la oportunidad de celebrar si antes no se hubiese establecido compromisos globales en aras de reconocer los derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes. Esta búsqueda de mejorar las condiciones de vida para ese sector de la población se materializa el 20 de noviembre de 1989, cuando el mundo se comprometió a proteger y promover los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, aprender a crecer, a desarrollarse y alcanzar su pleno potencial, así como a lograr que sus voces fueran escuchadas con la firma y constitución de la Convención de los Derechos de los Niños. Desde aquel momento, las niñas, los niños y los adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos y no solamente como objetos de protección. El formar parte de dicha convención obligó al Estado mexicano a revisar la legislación con que cuenta nuestro país para armonizar y adecuarse a los instrumentos internacionales sobre el tema. En ese marco de ideas, el 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 66 diagonal 170, en la que se declara el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña para concientizar sobre los desafíos excepcionales que enfrentan las niñas de todo el mundo y, sobre todo, reconocer sus derechos. No debemos dejar de lado que en la actualidad millones de niños, niñas y adolescentes en el país, viven en condiciones de pobreza y desigualdad económica, que frenan el goce de sus derechos y coartan sus oportunidades de desarrollo humano. Por ello, en el marco de la celebración de esta fecha, debemos de sensibilizarnos ante la problemática que enfrentan nuestras pequeñas mujeres de manera cotidiana y crear conciencia sobre la situación de las niñas en todo el mundo para promover y proteger el pleno goce de sus derechos humanos. La mayor obligación de velar por el reconocimiento de sus derechos las tenemos quien aquí trabajamos para cualquiera de los tres poderes de la Unión, los representantes de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil en su conjunto. Permítanme referirme a lo que yo considero que debemos de anteponer, más allá de los intereses partidistas, por el bien de nuestra niñez, de la cual estoy convencido contaré con su apoyo. Hoy he escuchado por lo menos nueve intervenciones relacionadas con niños o niñas de distintas fracciones parlamentarias. En estos días estaremos discutiendo el paquete económico enviado a esta soberanía por la Presidencia de la República, el cual en muchos de sus conceptos es posible, técnica, legal y financieramente incorporar recursos para que diversas dependencias del gobierno federal y los estados puedan implementar políticas públicas con enfoque de transversalidad pensando en nuestra niñez. No sólo eso, las y los diputados integrantes de las demás comisiones ya formadas en esta Cámara tenemos obligaciones con este sector de la población. ¿Acaso la Comisión de Salud de esta Cámara no tiene que ver con este tema? ¿Cuántos embarazos prematuros no atendidos en donde muchas de las veces, de manera lamentable, pierden la vida no sólo el bebé, sino también la madre, joven, adolescente o incluso niña? La Comisión de Educación, sin duda, una de las más importantes, será un actor fundamental en este proceso de reconocimiento de los derechos de las niñas de este país, pues solamente con educación vamos a lograr que las niñas salgan del rezago en las que muchas de ellas se encuentran. Urge también que la Comisión de Justicia, como también ya se dijo, haga las reformas necesarias al Código Penal Federal para endurecer las penas contra aquellos que explotan a las niñas, exhibiéndolas, así como también combatir el grooming, este término que no es otra cosa que el abuso sexual de las niñas por parte de individuos que las contactan por las redes sociales y después las amenazan si no les realizan favores sexuales. Estoy seguro que la Comisión del Trabajo y Previsión Social también deberá cuidar la ley en la materia, que sancione severamente a quienes exploten laboralmente a las menores y adolescentes. La Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara también tiene su tarea. La Comisión de Seguridad Social, de Desarrollo Social, de Desarrollo Territorial Urbano, Equidad de Género. En fin, compañeros y compañeras, todos tenemos mucho que hacer por nuestras niñas de este México. Muchas gracias.